Bueno, pues ahorita traen la pila para acá. Ya volvimos a ayudar un poquito allá porque... para subirla. Ah, pero esas pilas pesan bastante, son bien pesadas. Me golpearon la panza aquí antes, ¿eh? Ah, venga Jason, venga ayudándome. Y Jefran, ¿por qué no está ayudando? No, mi amor, estás chiquitillo, ¿verdad? Sabía no podés. Ahí está sentadito. Cuidado, ¿qué hay al pozo? Quedó metido. Ah, ya está, mira, lo que sí quiero es tan siquiera para mientras ponerle otra lámina. Y mira, ahí sí está muy bajito. Sí, ahí sí está muy bajito. Ya las paredes, de ahí fuera sí se miran. Ajá, pero ya de aquí para allá sí está alto. Está bien alto. ¿Tiene cuántos metros ya hizo? Como tres y medio o cuatro. Cuatro metros. ¿Cuántos metros tenés vos? Ni dos. Pero casi le llegas a la mitad. Un poquito, como una cuarta. ¿Será? Será. No. Pónganse así, pero porque mire, ya viene la lluvia. Ya hay frío. Mire, papi. Ajá. Ni va a caer ahí, creo yo. Pero cuando llueve, vieras que todo por acá se moja. Aquí ve. Aquí se moja. Por eso, este, parece que se le va a poner el... ¿Cómo se llama allá? Ahorita no tiene tierra, ya lo limpié. Pero si sale el agua. Sí. Ah, si sale. Pero cuando llueve... No tiene mucho desnivel. Bien. Bien, mira. No, no tiene... Ahorita está así porque lluvia. No. Lluvia anoche y... Y como a las once dijo mi mamá, ¿verdad? A las cuatro y media. No, hombre, este, en la mañana. ¿A la mañana está llenando? No. No. Pero sí. Pero sí se seca, ¿verdad? No, no queda así. Yo le saqué aquí a tierra que esté ahí. Lo limpié ya. Y abarritó. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, este... Porque arena creo que ya no vamos a ocupar. Vamos a ver. Si no, lo vamos a sacar. Porque como está en bajada acá, uff, se viene el agua para acá. Y siempre se llena ahí. Y no vamos a encostalar la arena. El piedrín también sobró. Porque aquí ya no se necesita más arena ni piedrín. No, mi amor. Ah, bien. Ahí va. Sí, como es bajada. Mira, solito va caminando tu carrito, ¿ve? Y si hubiera piso listo, se va más rápido. Sí, es más rápido. ¿Me voy a sacar más rápido? Aquí ven a ponerlo otra vez. Otra vez. Ahorita sí va a llover. No, así no. Pero lo tienes que soltar en la tabla. Ahí está en bajada, mira. Ni tanto. Ni tanto. Jalala más. Hasta ahí, sí. Jalala más. El pelo. Está bien el ojo. Bien. Es que todo lo que mira, él lo hace. ¿No? ¡Ay, ay, ay! Se caeron. Es que tiene tierra, por eso se traban. Ahora sí. El día. ¡Oh! Solo uno llegó. El día. Está llorando. No, el día. ¿Cuál gana? ¡Ay, ay! Caeron los dos. Ven. Y él ahí está detenido. ¡Mamí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bájala, pues! No aguanto, no aguanto. Dígan, diga que ahí va. No aguanto, no aguanto. Casi llegaba hasta el final. Recuerda los poni. Los poni otra vez. Ya ves, yo me acuerdo de tus carritos, vos no te acordás de nada, Patujito. Y él siempre quiere juguetes para andar jugando. Ahorita no. No tenemos juguetes. Muy bien, vamos a ver cuál es el ganador. ¡El día! ¡Ah, el día! ¡Juntos caeron! ¡Sí! ¡Chocaron! ¡Chocaron! No ganan ni uno. ¡No! ¡Ah, no! ¡Lo tiene que soltar juntos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Pero pónganlo recto! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡El mío! ¡Oh! ¡El mío también! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a tocar? No. No, no, no. Ahí no se vaya a tirar. Venga, por acá. ¡Mami! No, mi amor, no. Mami, tienes que agarrarme tú. Tienes que agarrarme tú, será. No. ¿Qué es esto? No. A ver. Marina. ¡No, Marina! Póngase el gorrito. No, aquí está viviendo. Este tiene gripe. Marina. A ver. A ver. Espérate. ¿Listo? Ahí se quedaron debajo de la tabla. Ah, pues no habías visto. No habías visto, ¿verdad? Ya hizo que ya tiene luz. No. Ahorita no lo sé. Ya, ni a la calidad quedaron más poquitos. Pero era igual a la Rosita que aquí quería otro, ¿verdad? ¿No lleva? Sí, quería otro. Ajá. Ya le estaba diciendo a la Rosita que quería otro. Pero quedó bonita, así que se quedó. Ahorita no te va a dejar tranquilo. Que sigas jugando. Ah, había un pedazo de bloc para ponerle ahí. Para que se levante. Miren, así está como quedó. Quedó la pila. La verdad que ahora sí. Cada vez se va mirando más bonita la casa. Como que sí quiere llover más recio. Ponerle este pedazo de bloc. Ni aún así creo que va a correr. Bien. Ya, ya quedó más. Ni uno ganó. Todos se cayeron. Ah, el hombre araña. El hombre araña no camina. Solo los carritos. Mira, mira. No. No. No, no. No, no. Sentado ahí, no. No. Se te va a caer encima la tabla. Es solo para que subies. Para que los carros corran bien bien. Mami. ¿Qué, mi amor? Póngalos, Ben. Póngalos. Ya se viene la lluvia. Se vino la lluvia. Miren cómo está. Ya se ensuciaron las láminas. Están transparentes. Por el polvo, las hojitas de los árboles que están ahí. Y más el agua. Sencillo, se van a poner todas las amarillas. Pero a ver cuánto tiempo tarda. Porque tengo que no tarda mucho. Es que, mi amor. Sí, ganó. Porque al ponerse todas las amarillas, pues hay que cambiarlas. Y como son plásticos, como que se pudren, se arruinan, se quiebran. Porque como les pega el sol y el agua, entonces se arruinan. Va a haber que cambiarlas. Ahora, a ver. Llegó. Casi llegaba. Ahora estas otras, es así. Van a pasar muchos, muchos años. Sin arruinarles. No ha pasado. Casi, 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 casi. Llegó. No, vengase. No se va a salir al agua. No, no se vaya a mojar. No, tápese. Está viendo la lluvia. Ya se anda feliz. ¿Qué, mi amor? Se escucha. ¿Ah? No se escucha. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. Mucha lluvia. Sí. Ya limpia la lluvia. Ya. No falta aquí. Pero aquí todavía hay muchas cosas. Ya después entonces se va a limpiar. Lo voy a poner. Ah, pues ya tengo agua. Aquí tal vez se llena. Porque como el baño ese puede usar y cuando hay aquí pues ya lo puedo usar. Ahora que se viene recio la lluvia. Muy lejos. Ah, pero cuando cae recio aquí. ¿Ves? Si llega algo yo. ¿Qué le pasa? ¡Bray! Lo he ido fuerte fue por ahí. Cuidado. Se te cayó Vamos a ver por acá este video Saludos y bendiciones a todos Y hasta la próxima Adiós Dios ven, adiós Diga adiós Adiós